Espero estén teniendo un buen día, yo soy TheTop y vengo con el Top 10, anime donde el protagonista es culpado y regreso se vuelve mucho más fuerte o inteligente, en este anime Proto es culpado por algo que no hizo o no tiene la culpa, y en muchos de estos anime el protagonista es débil al principio. Algunos anime ya los conocerás, pero no ponerlos sería una falta de respeto, ya que es el único video que haré con este título. Espero les guste el video y que se entretengan con él. Suscríbete ya que si no te perderías los nuevos videos que estaré subiendo pronto. Dicho esto te dejo con el Top. Mario es un joven que acaba de llegar a una escuela especial donde los chicos problemáticos mejoran su actitud y son llevados ahí, sean o no culpables de lo que se les acusa. Llega junto con otros chicos que terminaron ahí. Se lo deja en una celda con otro chico que lleva más tiempo y que les explica un poco como sobrevivir en ese lugar, y me imagino que se preguntarán ¿Por qué Mario está ahí? Bueno, encontró a un maestro de escuela incomodando a una alumna, y digo incomodando para no decir una palabra más fuerte, por lo que golpeó a dicho maestro hasta dejarlo malherido. Todos y cada uno tienen su historia, el anime no muestra que tan duro fue su pasado y lo que tienen que sufrir ahora en el presente. Puesto Número 9 Maoyu Maoyusha Los humanos decidieron acabar con los demonios, 15 años después un héroe abandona a sus compañeros y se va directamente al castillo del rey demonio, para así acabar con la desgracia que causa, sin embargo no tenía previsto que el rey demonio fuera una mujer. Mientras Ma habla con ella se da cuenta de que los humanos habían culpado de todo lo malo a los demonios, cuando ellos no tenían nada que ver, y dejando por hecho que si los humanos no odiaran a los demonios se destruirían entre ellos, por lo que une fuerzas con ella, y además se hace pasar por un demonio para que la humanidad siga unida. Puesto Número 8 Bloodivorce Se nos cuenta un poco sobre la vacuna del insomnio, la cual tuvo efecto secundario y convirtiendo a algunas personas en vampiros. Mirio es un chico que nació de una humana y un vampiro, por lo que es mitad vampiro. Aun siendo llamado el elegido es buscado por la policía, luego de que ayudara a que se hiciera un robo a un banco, aunque en poco tiempo es atrapado, además de ser culpado de acabar con la vida de los que estaban dentro del banco, algo que obviamente no hizo, por lo que es condenado junto con sus compañeros a una carcel especial donde tendrán que pasar toda su vida. Puesto Número 7 Monster Tema es un doctor japonés bastante conocido por hacer bien su trabajo, por lo que pudo comenzar una nueva vida en Alemania. Incluso sale con la hija del jefe del hospital, luego de enterarse de que salvó a un cantante y no a un hombre de familia, esto hizo que sintiera que estaba haciendo algo mal. Al siguiente día llega un joven herido y minutos después el alcalde, por lo que decide esta vez salvar al joven, lo que trajo la pérdida del alcalde causando el desprecio de todos. Sin embargo, para empeorar las cosas, dicho joven oculta un oscuro secreto. Puesto Número 6 Kuse Madoushi En el mundo comenzaron a aparecer insectos gigantes, estos acabaron con casi todo el planeta, por lo que crearon ciudades aéreas llamadas Mistogan, la mayoría de jóvenes asisten a la Academia de Magos para ser los próximos de no acabar con los insectos. Kanata Ace es un estudiante secundario que para ayudar a su equipo, prefirió sacrificarse y ser el único en luchar contra los insectos, y luego de acabar con la mayoría vuelve a la ciudad con vida, y tiempo después llamado traidor, pasó esto ya que pensaron que solo se había escapado de la batalla. La verdad me pareció un poco tonta esa parte de la historia, ya que la inútil de Yui se demayó en la batalla, y no puedo saber la verdad de lo que había pasado, siendo de las primeras personas en llamarlo traidor, y además los otros dos que estaban ahí prefirieron no decir nada. Puesto Número 5 Scrapped Princess Pacifica es una chica que nació dentro de una familia real, siendo candidata a futura heredera. Sin embargo, una profecía mostró que cuando ella cumpliera los 16 años, sería el veneno que destruiría el mundo por completo, por culpa de esto ha lanzado un precipicio para que perdiera la vida, aunque logró sobrevivir y será adoptada por una familia pobre. Años después se enteran de que sigue viva, por lo que la buscan para acabar con ella, por lo que se le asesinan Dogo al de espalda para que la protejan en su nuevo viaje. Puesto Número 4 Togainu no Chi, luego de la última pelea entre países, el mundo cambió por completo dividiendo Japón en dos, ahora solo los más poderosos salieron bien de esto, mientras que los demás tuvieron que vivir en las ciudades oscuras de Japón. A su apartamento llega la policía, ya que un sujeto había perdido la vida a manos de alguien, y él se volvió en el principal sospechoso. Una vez en la comisaría llega Emma, una mujer que se ofrece a sacarlo de ahí con la condición de que participe en Igura, un torneo donde quien quede último será el gobernante de Igura. Puesto Número 3 Deadman Wonderland 15 años antes del inicio, un enorme terremoto hundió a casi toda la capital de Japón en el océano. Ganta es un chico de escuela secundaria bastante tranquilo y de pocos amigos. En un día como cualquier otro, Ganta se percata de que hay un hombre con capas flotando al lado de su salón, y sin previo aviso, este acaba con casi todos los estudiantes estuándolo a él, y además le introduce una gema en su pecho. Cuando despierta, la policía lo lleva al tribunal, para ser declarado culpable de todo esto, es enviado a Deadman Wonderland, una prisión donde se reúnen a los peores criminales del país, y además son utilizados para el entretenimiento de las personas en una especie de circo. Cuando estaba a punto de perder la vida, despierta el poder que contiene la gema en su pecho. Nofumi es un otaku universitario que mientras buscaba una novela ligera en la biblioteca, uno de los libros llama su atención, y cuando lo lee, este lo transporta a un mundo de fantasía. Además de él, más personas fueron invocadas a este mundo, siendo llamados héroes. Cada uno tuvo un arma, pero a nuestro protagonista le tocó el escudo, algo que prácticamente no se considere un arma. Para salvar al mundo de la destrucción se le asignaron compañeros, aunque Naofumi solo logró conseguir a una amable chica. Jajajaja, sí, claro. Sin embargo la supuesta chica era en realidad la princesa, y además lo incrimía de haberla acosado, por lo que termina solo y siendo despreciado. Puesto Número 1 Naruto Naruto Tuzumaki es un chico que desde su nacimiento ha sido despreciado y temido por tener al zorro de las nueve colas dentro, una criatura bastante poderosa que casi acaba con la aldea de la hoja, pero fue salvada gracias a que el cuarto hokage lo selló en Naruto, o sea su propio hijo. A pesar de que él no ha hecho nada, casi todos en la aldea lo terminaron viendo como un monstruo. Para escapar de su soledad hace toda clase de travesura para llamar la atención. Personalmente este es mi anime favorito, ya que es el que más emociones me ha hecho sentir, e incluso vi los 720 capítulos más de dos veces. Fue un increíble gusto hacer este video, al igual que a mí espero te haya gustado y que hayas encontrado un anime de tu interés, recuerda suscribirte ya que tengo muchos videos preparados y muchos de estos te pueden interesar, subo uno o dos videos a la semana, por lo que deberías también activar la campanita para que youtube te notifique cuando lo suba. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.